Hay tantas empresas trabajando en tecnología de coches autónomos que ahora estamos viendo la inevitable próxima fase, las asociaciones y consolidación. En este caso, se trata de un acuerdo entre Mobileye, el fabricante de sensores que suministraba sensores a Tesla antes de su separación, y HIR, el software de mapeo de Nohia recientemente vendido a un consorcio de fabricantes de automóviles alemanes. Las empresas pretenden combinar el software de cartografía HDLi de HIR con el hardware de Mobileye y venderlo como una plataforma automatizada de terceros a cualquier fabricante de automóviles interesado. Mobileye tuvo una discusión muy pública con Tesla, acusando al fabricante de vehículos eléctricos de exceder los límites en términos de seguridad. La compañía de Elon Musk a su vez dijo que su ex proveedor trató de bloquear la tecnología que estaba tratando de desarrollar internamente. Mientras tanto, Mobileye también ha hecho otros acuerdos con BMW, uno de los propietarios de HIR, y Delphi, la compañía de autopartes iniciada por GM. Con la asociación, HIR utilizará el llamado Roadblock de Mobileye, un mapa basado en la nube de las carreteras del mundo derivado del crowdsourcing de datos de los sensores de vehículos. Esto dará al sistema de cartografía de HDLi de acceso a información de puntos de referencia y carreteras para ayudar a hacer que un vehículo sea más consciente y más capaz de reaccionar ante su entorno, afirman las compañías. Por su parte, Mobileye podrá almacenar sus datos de sensor sin procesar en la plataforma de mapeo abierto de HIR, facilitando la actualización y mantenimiento del Roadblock. HIR señala que los vehículos autónomos necesitan datos cartográficos precisos y actualizados, y piensa que puede acelerar ese trabajo con Mobileye. Mientras que Mobileye dice que quiere crear un estándar mundial mapa HD, con HIR, con el objetivo de poner en marcha una iniciativa de toda la industria. Teniendo en cuenta el gran número de jugadores en el juego de la autoconducción actualmente, resulta difícil creer que la industria podría comprometerse a una única tecnología patentada. Pero nunca está de más intentarlo.